En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, no quiero estar lejos de Ti. Por eso, en este momento, te pido que me regales Tu Espíritu y que me permitas sentir la fuerza de Tu amor y de Tu gracia. A veces creo que no puedo solucionar los problemas que tengo que vivir, pero allí es donde Tú te muestras con Tu amor. Y por eso, te doy gracias, porque me das la confianza para hallar la solución. Me da sabiduría para saber actuar con toda la calma y así encontrar la luz. Estoy seguro que si sigo firme en la oración, mi corazón se llenará de paz y de seguridad. Gracias, porque me haces sentir que puedo venir a Ti y encontrar respuestas, que estás dispuesto a bendecirme sin medida. Quiero liberarme de todo lo que me quita la paz, para que mi corazón esté tranquilo y así pueda descansar, confiado en que cuidas mis sueños, velando a mi lado. Limpia mi corazón y permíteme ser capaz de dejar a un lado lo que me está haciendo daño. Señor, Tú me guías por el camino correcto y me aseguras la victoria en todas las dificultades que estoy viviendo. No dejes que mi egoísmo, mis miedos y mis desesperaciones me hagan habitar en la oscuridad y en la confusión. No te fijes en mi debilidad, solo en el amar que te tengo. Ámame y perdóname siempre. Toma mis cargas, mis preocupaciones y cada una de las actividades que en el día de mañana tengo que vivir. Sé que soy frágil y débil. En muchas ocasiones pierdo la calma, pero Tú me reconfortas y me devuelves la confianza y la tranquilidad para saber esperar en Ti. Dame paciencia para esperar siempre que se haga Tu voluntad y que las cosas lleguen a Tu tiempo. Quiero pedirte que me acompañes hoy y todos los días de mi vida para vivir bajo Tu gracia. Quiero seguir solo a Ti y no desviar mis ojos en cosas vanas. Guía mi camino, que a pesar de las turbulencias, de las pruebas, siempre confíe que Tú estás a mi lado. Quiero entregarme a Ti para que mis actitudes vayan conforme a Tu voluntad. En Tus manos me siento seguro, tranquilo, pleno y descanso en paz. Amén. No olvides compartir este video y regálanos un like. Suscríbete y activa la campanita para que te viese cada vez que subamos una oración. Te recomendamos seguir alimentando tu espíritu con estas oraciones.